El gobierno vuelve a congelar los precios de todos los combustibles. Haitianos en República Dominicana denuncian violación de sus derechos. Entre llantos sepultan restos del mello ultimado por la policía en los alcarrizos. Hay gente que se grita y otra que llora. Y otra ciudad en Estados Unidos es declarada en estado de emergencia por llegada de migrantes. Esta vez hablamos de Arizona. El expresidente Danilo Medina da positivo a COVID-19. Así inicia De Cerca con José Pino Capellano. Luego de escuchar los titulares, vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos con los detalles. Tu periódico digital. Actualizado las 24 horas. Todos los días. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme en el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más. Ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. ¿Cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de transmisión eléctrica dominicana. ETED. Uniendo al país con energía. Presidente Abinader encabeza visita a construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de un millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando. Estamos cumpliendo. En San Cristóbal, la gente está mejorando su calidad de vida porque el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, invierte 1.400 millones de pesos ejecutando 18 obras de manera simultánea para beneficiar a más de 330.000 personas en toda la provincia. Le devolvimos la tranquilidad al barrio Moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial. En La Toma, rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año. En Jaina, trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto. Y en Villa Altagracia, estamos construyendo una obra de toma en Río Jaina, estación de bombeo y una nueva línea de impulsión. Le estamos trayendo salud a este importante municipio de San Cristóbal que tanto lo necesitaba. Gobierno de la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando. Conciertos Videoclips Con los artistas más sonados del planeta. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en Vox Music. Vívelo por Vox Media Network. Señores, hoy es una entrega especial. Es el tercer programa antes de despedir a este año. Este año, que indiscutiblemente ha sido un año que ha traído grandes cosas, tanto positivas como negativas. Un año donde despedimos a la pandemia, aunque todavía tenemos muchos virus. Pero la realidad es que la República Dominicana tiene un panorama alentador. Vamos a iniciar, por supuesto, con la primera información, y esto tiene que ver con el costo de los combustibles. Y es que definitivamente el gobierno volvió a congelar los precios de estos. Bueno, luego de tres semanas consecutivas, disminuyendo el del galón de Aptur, un combustible usado en la aviación, el gobierno vuelve a congelar los precios de todos los combustibles, sin excepción. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó hoy que, al no incorporar las salsas que impone el mercado, el gobierno sigue protegiendo a los consumidores de los incrementos de precios, principalmente en el gasoil regular por 28.92 pesos, y el gasoil óptimo por 25.63 pesos, entre otros productos terminados. Es cierto que los precios de referencia siguen cayendo, pero no en proporción a las salsas previas en donde el mercado cotizó a niveles no vistos en los últimos 10 años, dijo el funcionario del Ministerio de Industria y Comercio, IMI Pymes, a través de una nota de prensa. Indicó que, en el caso de esta semana, el cierre de operaciones del petróleo intermedio de Texas registró entre 71.2 dólares como valor mínimo y 77.28 dólares como valor más alto. Señaló que el plan de congelamiento de precios, que a la fecha asciende a casi 35 millones de pesos, es una cifra sin precedentes para tales fines, y lo consideró como una muestra inequívoca de un esfuerzo nunca antes visto para velar por la estabilidad económica. Ahora continuamos con el expresidente Danilo Medina, que en su más reciente aparición en público se presentó usando una mascarilla. Pero en este caso, señores, el exmandatario y presidente del Partido de la Liberación Dominicana nos informan que dio positivo a la prueba de COVID-19 realizada el día jueves. La información fue confirmada por el Partido de la Liberación Dominicana mediante un comunicado en el que se informa, además, que es la primera ocasión que el expresidente es positivo al coronavirus. precisamente el jueves el presidente Medina no estuvo presente durante la celebración del 49 aniversario de esa organización y, de acuerdo a lo expresado por dirigentes de ese partido, no había acudido porque estaba afectado por un virus gripal. El PLD explicó que la prueba de COVID-19 fue realizada a media mañana del día jueves, pero que en principio se pensaba que era un proceso gripal. ¿No será esto una justificación del presidente Danilo Medina para no haber asistido, justificar la no asistencia, a lo que sería el aniversario del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, vamos a ver qué pasará. Y en otra información, señores, entre llantos y expresando su impotencia, familiares sepultaron ayer viernes los restos de Erick Ramón Pérez Germán, alias El Millo, ultimado por las autoridades durante un alegado intercambio de disparos, a pesar de que los familiares se oponían rotundamente a que los agentes policiales acudieran al cepelio en el cementerio del municipio de Los Alcarrizos. Al Campo Santo se presentaron decenas de oficiales custodiando toda la zona. Ramón Pérez, padre de alias El Millo, reiteró que su hijo era inocente al desmentir que la información de la Policía Nacional de que su hijo era uno de los integrantes de la banda delictiva Los Treinta Treinta o Los Papotrenzas. El señor Pérez aseguró que las autoridades policiales que lideran Los Alcarrizos están realizando acciones no legales combinadas con la banda Los Papotrenza. con mi hijo no, mi hijo tiene familia y se crió con valores y del hijo yo soy responsable y voy donde quiera, donde quiera que haya que ir yo voy, expresó el padre entre llantos. Habla de decir la verdad, dice que aquí no operan los puntos de droga si ellos no lo permiten, no importa que lo maten, dice que si lo quieren matar que lo maten, yo ando desarmado, solo tengo una arma que es Dios, sostuvo Pérez a los medios de comunicación, pero hay una realidad en todo esto, es que la delincuencia ha disminuido después que la policía pues decidió contraatacar, son menos los casos de policías caídos y ahora estamos viendo cómo están cayendo aquellos y indiscutiblemente será pura coincidencia, pero los actos delincuenciales han disminuido después de los enfrentamientos. Y ahora señores, vamos a otra información, una información bastante interesante y es que hay otro estado norteamericano que ha entrado en emergencia y esto es a consecuencia señores de todo lo que tiene que ver con los inmigrantes que están llegando por estas zonas justamente para accesar a territorio norteamericano y nosotros lo dijimos y seguiremos todavía diciéndolo. Los dominicanos están buscando la forma de hacerse camino, pero no solamente son los dominicanos, estamos hablando de que los venezolanos lo están haciendo, los guatemaltecos también se están yendo, los haitianos también, y esto está copando por supuesto a Estados Unidos. Más adelante estaremos presentándoles a ustedes imágenes y algunas entrevistas que hicimos en una cobertura que hiciera de cerca en la ciudad de Nueva York. Estuvimos hablando del tema de Papo Trenza y oíamos por supuesto al padre de uno de ellos, pero la policía dice que la banda de los Papo Trenza de los Alcarrizos se dedicaban a secuestros, robos, asesinatos, actos de torturas y barbaries, entre otros ilícitos. Seis alegados miembros de la banda perdieron la vida tras una supuesta balacera con policías. Hay gente que está a favor, otros que están en contra, pero la realidad es que indiscutiblemente han disminuido algunos de los hechos delincuenciales después de la acción tomada por la Policía Nacional. Se habla de asesinatos, microtráficos, robos, asaltos, secuestros, todo esto atribuido a la banda Los 30. Señores, tiempo de pausar. Cuando retornemos, venimos con un segmento especial y fue parte de la cobertura que hiciéramos no solamente en Estados Unidos, en Nueva York, sino también en Haití. Siga con nosotros. Siga de cerca. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme en el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. Con ese cafecito, hombre, que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Es nuestra misión promiso. Misión Eléctrica Dominicana. ETED. Uniendo al país con energía. Presidente Abinader encabeza visita a construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de un millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente, Luis Abinader, para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando. Estamos cumpliendo. En San Cristóbal, la gente está mejorando su calidad de vida, porque el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, invierte 1.400 millones de pesos, ejecutando 18 obras de manera simultánea, para beneficiar a más de 330.000 personas en toda la provincia. Le devolvimos la tranquilidad al barrio Moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial. En La Toma, rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año. En Jaina, trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto. Y en Villa Altagracia, estamos construyendo una obra de toma en Río Jaina, estación de bombeo y una nueva línea de impulsión. Le estamos trayendo salud a este importante municipio de San Cristóbal, que tanto lo necesitaba. Gobierno de la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando. Ya de regreso en Decerca, señores, indiscutiblemente que este año ha sido un año especial, sobre todo para nosotros. Nosotros dimos dos coberturas internacionales en el poco tiempo que tiene de cerca en el aire. Primero fuimos a Haití, a la parte de la 40, es una parte de ese país que indiscutiblemente está cerquita de la República Dominicana, pero ahí le llevamos a ustedes detalles interesantes. Pero también dimos cobertura de Nueva York, donde estuvimos dando y siguiendo de cerca a los dominicanos que se están yendo a través de Guatemala, cruzan la frontera, van a Texas. Ahora también está en alerta Arizona, justamente por la gran cantidad de inmigrantes que están llegando hasta esta zona y que indiscutiblemente, pues, está cargando mucho el Estado norteamericano. Vamos a ver cuáles serán las decisiones en los próximos días. Mientras tanto, nosotros sí continuamos dándole cobertura. Pero esta vez vamos a presentarle a ustedes una historia interesante. Y es cuando viajamos hacia Haití, la parte dominicana que colinda con esta zona, específicamente el barrio de la 40. Un barrio verdaderamente empobrecido, con una población prácticamente niño o adolescente, y que de no ser intervenido próximamente, pues, de eso vamos a esperar lo peor. Porque el tema de las bandas armadas en Haití, indiscutiblemente que le ha dejado a ellos un tema de hambre, pero también los organismos internacionales que antes iban en socorro, en auxilio de estas demarcaciones, pues, no lo están haciendo. No tienen medicina, no tienen baños, no tienen educación. Bueno, sean ustedes testigos de este trabajo que hizo el equipo de producción y el programa de CERCA, un acercamiento humano. Obliga independientemente a ir a la República Dominicana, a la parte dominicana, a buscar trabajo, a buscar sostento, porque todas estas bocas, todos estos niños, tienen que ser alimentados. Y yo hoy voy a hacer un pensamiento, así como a la comunidad internacional, que habla tanto de ir en ayuda de estas comunidades. ¿Qué ha pasado con el pueblo de las 40? No hay educación, no hay comida, no hay higienización. Y esta es la futura generación que estará en nuestra frontera. Pero también tienen una amenaza latente, que es el cólera, porque el agua potable no llega aquí. El único sustento es esa laguna, que también sirve de protección. Pero la realidad es que organismos internacionales tienen que intervenir. Son muchos niños, pocas personas mayores, y sin embargo, una juventud creciente, que reclama posiciones y que tiene además el deseo de estudiar a nivel profesional y poder darle un aliento de vida a esta comunidad. Esto es parte del pueblo de la 40, ya muy cerquita de la República Dominicana, en lo que conocemos como Tierra Nueva. Pasamos nuevamente. Cuando retornemos, venimos con detalles interesantes de lo último de las travesías de los dominicanos en Guatemala. Y también la posición del cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jaques. Esto es como parte de la cobertura que hicimos en ese país, en la gran urbe norteamericana. Así que no se va, pero ya volvemos. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, bebé mal el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta. Con ese cafecito, hombre, que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresía, empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Presidente Abinader encabeza visita a construcción del metro hacia los alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de un millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. En San Cristóbal, la gente está mejorando su calidad de vida porque el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, invierte 1.400 millones de pesos ejecutando 18 obras de manera simultánea para beneficiar a más de 330.000 personas en toda la provincia. Le devolvimos la tranquilidad al barrio Moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial. En La Toma, rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año. En Jaina, trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto. Y en Villa Altagracia, estamos construyendo una obra de toma en Río Jaina, estación de bombeo y una nueva línea de impulsión. Le estamos trayendo salud a este importante municipio de San Cristóbal que tanto lo necesitaba. Gobierno de la República Dominicana, INAPA, el agua está llegando. Tu periódico digital, actualizado las 24 horas, todos los días. Bueno, señores, agradecerles por supuesto que en un día tan importante ya y con la Navidad tan cercana, pues ustedes estén en sintonía con nosotros, sobre todo un sábado. Un sábado donde se supone que uno está en familia. Por eso, hoy decidimos hacer este espacio, este programa, justamente en casa. Y a propósito de casa, nos fuimos hasta la ciudad de Nueva York. Ahí entrevistamos al cónsul, al honorable cónsul de la República Dominicana de Nueva York, el ingeniero Eligio Jaques. También hablamos con el representante de los comerciantes dominicanos. Y hablamos también con algunos dominicanos que indiscutiblemente se han visto afectados por la crisis de delincuencia que hay en esa zona. Todo esto se lo vamos a mostrar a ustedes en este segmento, porque nos interesa que usted recuerde lo que hicimos, y más cuando se hace fuera de este país. Veamos. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a ese segmento importante de los dominicanos? Mira, la búsqueda del bienestar no tiene un código. Esta nación se creó dándole rienda suelta a ese instinto de la búsqueda de destino, que es la migración. Y se usaron varias excusas. Al principio era la persecución, la persecución racial, la persecución económica, la persecución religiosa. Y a medida que el tiempo ha evolucionado, se han añadido otras motivaciones. Pero siempre, bueno, te dije la política también, ¿verdad? Para lograr ese mejor destino con el que sueña todo ser humano, se han utilizado a lo largo de la historia distintos mecanismos. Y a veces, yo creo que uno de los menos socorridos es el legítimo, el correcto, el formal, el que han establecido las naciones desde su forma de administración o de su legitimación. Entonces, lo único que uno puede hacer es pedirle a los ciudadanos que tengan el cuido de no seleccionar algunas vías que son muy peligrosas y perjudiciales. Le pueden crear marcas en su vida, a lo largo de su vida. Porque también hay unas travesías que son muy peligrosas. Mi nombre es Francisco Marte, presidente y fundador de la Asociación de Bodegueros y pequeño comerciante de la Ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la situación que tienen los bodegueros dominicanos a propósito del resurgimiento de la violencia en calles de Nueva York, cosa que no se veía hace muchos años? Mira, nosotros hemos estado enfrentando muchos problemas con la delincuencia desde el 2020, cuando se aprobó la reforma a la ley de la fianza, donde se ha tornado en que los delincuentes cometen un crimen y no tienen consecuencias. Nosotros hemos estado peleando mucho, incluso la Asociación de Bodegueros, nosotros tenemos un programa que se llama Nosotros apoyamos a la comunidad y a la policía. Necesitamos una mejor comunicación. Y hemos estado trabajando, poniendo un sticker, una carcomanía de cinco a diez mil negocios, donde se le da el apoyo a la policía. No queremos policías abusadores, queremos policías que estén hábiles para ellos hacer su trabajo, que ahora tienen la mano amarrada. Y por eso ha sido el surgimiento de la violencia que tanto daño, tanto problema no ha venido causando a nosotros los comerciantes y a la comunidad en general. Indiscutiblemente que ustedes son un brazo importante de la parte económica aquí en Nueva York. Y lo que ha hecho, por supuesto, que los dominicanos también tengan renombre dentro de la sociedad, una sociedad metalizada, donde prácticamente lo que somos es un número. ¿Cuántas bodegas aproximadamente tienen ustedes contabilizadas dentro de la asociación? Mira, nosotros tenemos ahí un promedio de 12 mil bodegas en la ciudad de Nueva York, con una capacidad económica de más de 7 mil millones de dólares al año y más de 70 mil empleados. O sea, es una industria muy fuerte y es donde hemos demostrado que cuando hay problemas como en el COVID, mientras la ciudad cerró, nosotros nos mantuvimos abiertos dándoles servicio a la comunidad. Somos unos comerciantes muy esenciales para la ciudad de Nueva York. La respuesta que ustedes han tenido de las autoridades a propósito de los últimos casos, vimos ahí, por ejemplo, el caso del comerciante apellido Alba, donde una persona entró al interior de su bodega, lo agarrió y él, sin embargo, se defendió. Pero él también ha tenido que verse dentro de lo que es el proceso de justicia. ¿Cómo ha sido el llamado, el llamado, la acogida de las autoridades con relación a las situaciones que están pasando? Mira, ese caso de José fue muy... Fue un caso donde ha venido a despertar la situación real que nosotros los comerciantes, los bodegueros, estamos enfrentando y del cual al principio no se le estaba poniendo atención. Incluso yo fui la persona que saqué a José de la cárcel y lideré un grupo de apoyo a José hasta que logramos que le tumbaran los cargos. Donde nosotros confrontamos al DA, al fiscal, donde le dijimos que él está castigando a los comerciantes, a la gente trabajadora, a la clase trabajadora y está dejando en libertad a los criminales. Y gracias a la presión de todo el mundo, porque se hizo viral, tuvimos el apoyo de todo el mundo, el apoyo del alcalde sobre todo, y gracias a Dios le tumbaron los cargos a José Alba. Y hemos venido trabajando muy de cerca, especialmente con el departamento de policía. Pero no han fallado los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos hasta ahora se han manejado de una forma, yo diría que vergonzosa, donde no le están dando apoyo a lo que debe ser su prioridad, que es la seguridad pública. Y ninguno está trabajando a favor de una seguridad pública efectiva. ¿Algún llamado a los comerciantes dominicanos o a los dominicanos en sentido general, sobre todo a esa gran cantidad de dominicanos que están hoy subiendo en el tema político? Claro, mira, mi llamado es a todos los comerciantes, señoras, debemos unirnos, debemos trabajar todos unidos para lograr tener el poder político. Ya gracias a Dios y al esfuerzo y al trabajo que hemos venido desarrollando, tenemos un buen poder económico. Necesitamos transformar eso al poder político, que es donde se toman las decisiones que nos afectan a nosotros. ¿Y la apreciación que tienes acerca del consulado dominicano y los servicios para ustedes, los dominicanos, en esta zona? Me llamo Luis Miguel Souza. Yo digo que, como dice ella, un poquito más mejor, porque anteriormente duraban los procesos meses y han ido avanzando. ¿Y en cuanto a la espera, cómo te ha ido? Mi proceso realmente no ha tomado mucho tiempo. ¿Y el costo? Un poquito elevado, sí, sí. ¿Un poquito elevado? Sí, porque pongámosle que allá las cosas son diferentes, en que aquí es Nueva York, pero están un poquito elevados los monos. Gracias. Gracias. Y usted, me dice su nombre ¿Y cómo ve la imagen del consulado dominicano, su llegada aquí a los trámites? ¿A qué viene en el día de hoy? Dígame su nombre primero. Luisa Encarnación. Doña Luisa, ¿a qué viene en el día de hoy? Relo de pasaporte. ¿Y cómo ha sido el trámite? Me han tratado bien, gracias a Dios. Me he sentido bien. Sé que en todos los sitios hay que hacer. Ahí espera. Es normal. Hasta ahora es todo bien. Ok. ¿Y se ha sentido cerca de su país cuando entra al consulado? ¿Le da la imagen de que es parte de República Dominicana o es parte de otras oficinas de Estados Unidos? Que lamento que no haya un aeropuerto aquí mismo. Todo bien, sí. Claro que sí. Veo a los sujetos, su costumbre, su hablar y todo. ¿Se siente como en casa? Exactamente. Bueno. Buen servicio, te ayudan, te aportan. El tiempo es un poquitico, ¿me entiendes? Pero estamos ready, estamos ready en realidad. Como todo dominicano, el fin nos ayuda, nos ayudamos entre nosotros, ¿verdad que sí? ¿Y cómo es el estado de ánimo, por ejemplo, de la gente que te atiende? ¿Te sientes como en Dominicana? No, me siento como allá, alegre, igual que en Dominicana. ¿Para qué decir? Una cosa por otra, sí. ¿Qué servicio vienes a buscar aquí? Pasaporte. Se me perdió y vengo a buscar, lo vengo a buscar. O sea, ¿cómo te digo? A solicitar. A solicitar. Exactamente. ¿Me repites tu nombre, por favor? A ver en Arturo Alcántara. Gracias, Adrián, muy amable. ¿Cuál es su nombre? A renovar mis papeles. ¿Su nombre, su nombre y su apellido? No, no voy a dar mi nombre. Ok, perfecto. Es una ciudadana dominicana. Soy dominicana. Exacto. ¿Cuál es el inconveniente que ha tenido aquí? Que tenemos toda esta gente, horas. Yo llegué, yo creo que fui de la última que llegué. Toda esta gente tan primero que yo. Y es la hora que no sé por qué nos llaman. Al ser el último lo llamaron hace más de media hora. ¿Qué tiempo usted tiene aquí? Yo estoy aquí desde la mañana. Pero no es por el tiempo que estoy aquí, ni es siquiera por mí. Es porque todas esas entidades estaban primero que yo. y no sé qué es lo que pasa, que no se mueve. ¿Qué servicio usted viene a buscar? Le di a renovar mis papeles. Uno, dos, tres. Hola, me dices tu nombre y cómo te has sentido con los servicios del consulado dominicano. Me llamo Katia. Me he sentido bien, solo que un poquito largo. Los servicios son muy, los turnos son muy largos. aunque comparado con unos años atrás he visto un poquito de mejoría porque antes a qué, como unos cuatro años vine y estaba, puedo notar una diferencia, la gente un poquito más profesional ahora mismo por el servicio pero muy lento. Eso sí, tiene que meter un poquito más de velocidad y optimización en los procesos. Sí, aquí resolvemos con Dios. Aquí están las féminas de este lado las féminas y aquí los masculinos. La persona se presenta aquí en la ventanilla para procurar su pasaporte ya al tiempo que le dan dos semanas o si hay VIP el mismo día y hacemos la entrega. Ahora vamos a una pausa cuando retornemos. Venimos con más. No se muevan, esto es de cerca. Tu periódico digital actualizado las 24 horas todos los días hola mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿Usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. ¿Cuál es el cafecito, hombre, que voy para allá? Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Proverce nuestra aguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia los alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de un millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente, Luis Abinader, para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. En San Cristóbal, la gente está mejorando su calidad de vida porque el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Napa, gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, invierte 1.400 millones de pesos ejecutando 18 obras de manera simultánea para beneficiar a más de 330 mil personas en toda la provincia. Le devolvimos la tranquilidad al barrio Moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial. En La Toma, rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año. En Jaina, trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto. Y en Villa Altagracia, estamos construyendo una obra de toma en Río Jaina, estación de bombeo y una nueva línea de impulsión. Le estamos trayendo salud a este importante municipio de San Cristóbal que tanto lo necesitaba. Gobierno de la República Dominicana y Napa, el agua, está llegando. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.